hola hola amigos de youtube hoy les traigo un vídeo de cómo configurar el zt modem quiero mostrar acá, este, el zt, no, si marca zt, modelo fm920b lo verán acá mejor, esta es la foto del equipo bueno este equipo trae algunas indicaciones para ingresar el nombre de la wifi si no se lo modificado debería ser éste yo si se lo cambié le tengo otro conectado la clave de la wifi es ésta con la que ustedes van a ingresar yo ya ingresé también tengo otra y para entrar al equipo luego que ya están conectados ya están conectados acá ¿verdad? ya estoy conectado se van a meter en su ip entonces ésta 992-129801 acá la está, 921-129801 a lo que escriben eso les aparece esto ya están conectados y colocan su contraseña que ustedes tengan que debe ser ya les digo, para ver, para ver, para ver un momentico volverlo a ver acá aquí está, password, admin debería ser contraseña, bueno yo también tengo otra pero bueno te colocan su admin e ingresan ya estamos acá que ocurre este es un ZT ya ahí está, ve mi nombre de wifi se me ha conectado es Movistar que ocurre yo puedo a este equipo configurarle otra red otra compañía porque al parecer o el equipo está liberado le hicieron algo ¿otra es un fallo? no sé porque a lo mejor cuando lo obtuve pues ya lo hayan liberado no creo que sea un fallo pero bueno, veámoslo se lo digo porque a lo mejor usted aplicándolo al suyo le funciona intentenlo ya, vamos a verlo déjame recordar ajustes acá del lado de está la parte de la wifi y la parte de la red de ellos acá está APN yo tengo ah, ve ya yo tenía este APN que es el original que ellos tienen web no sé qué carajo y yo agregue este por alguna razón este Movistar a ver, ahí cambió, es distinto y después tuve un Entel y está acá y listo pues o sea, porque si lo dan automático él va a agarrar ah, bueno, ahí está es el que el que trae por defecto pero ah, este equipo lo bueno es que trae esta opción manual esto es lo que yo quiero escribir esta opción manual si traen esta opción manual están hechos porque pueden agregar uno nuevo ah, mire este no no hay nivel de señal nada ah, no sé creo que no traen ninguna SIM dentro no, yo creo que sí tenía una pero, pero no sé si es Entel o es 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 o es Movistar ven eh no puede ser el camión el camión está conectado eh, bueno vamos a probar con un WAM porque no se lo ha ingresado pero se lo vamos a agregar eh, manual ya, vamos a darle atrás un poquito para que vean una cosa ajá, nos metemos en APN lo dejamos manual y añadir nuevo listo eh ok ah bueno y aquí colocamos los datos de el de la APN que entonces serían estos ahora lo que me parece raro es que aquí no puedo copiar y pegar a ver pero transcribir es que más vamos a ver si esto lo podemos ver más grande también ah, no, sí, sí pudo un segundo le voy a ver porque no tiene red, obvio ok ok lo voy a pasar para otra pantalla para poderlo copiar y lo veamos eh, 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 eh ah, ya déjame ver que no le estoy tapando nada yo por acá vamos a quitarla por si acaso cámara acción cambiar la escena mostrar a ver ah, 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 ah ah, 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 ah F5 creo que sí no me equivoco nooo denme en un segundito un segundo 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 así para que no le estapes nada aunque ahí no le estaba tapando nada pero más adelante se me olvida quitarlo jajajaj y por ahí los voy a tapar los segur son mejor que los quites de una vez Bueno, vamos a darle Y transcribimos No veo No veo, no veo, no veo Ah, ya Claro, este es el nombre del perfil Este le ponen lo que quieran Este es el importante No lo veo Este dice Internet ¿Cómo va a decir por Internet? No puede ser que diga por Internet Algo raro tiene este Bueno, autenticación, tipo de APN ¿Dónde? Número de usuario, contraseña A ver, a ver, a ver Bueno, no sé Vamos a ver, está seguro ¿Está para la ciencia? Sí Vamos a agregarlo No entiendo por qué la APN De esta red son así Déjeme verificarlo un poquito Muy bien, continuamos Sí, está bien Lo verifiquen en otras webs Y sí Por lo general es como una dirección Como, no sé, internet.com O movistar.com O punto, lo que sea No, está bien Está bien, está bien Lo que vamos a hacer ahora es Nombre de usuario Nada Solamente esos datos Los que aplican para ellos Y nada Añadir nuevo Y ahí se añadió Y... Vamos a ver Vamos a ver Acá está Acá está Aplicar Ya Cancelar Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Tenemos a este Y a ver One Ya, quedó perfecto Ahí está Ahí está Ahí está Entonces a este Le vamos a dar A One Vamos a establecerlo como predeterminado Listo Está completado Claro No va a conectar Porque Vamos a hacer Una pequeña pausa Mientras saco el metal chip Muy bien Ya Ahora Continuamos Porque Ya cambié el chip Ya lo encendí Y lo único que vamos a hacer Es a buscarlo Ahí está Claro En el equipo Marca en rojo Pero creo que Es porque ese chip Está Malo Cortado O algo Vamos a ver Que pasa A ver Que pasa Ya debería estar conectado Creo que por acá Ah Ahí está Insert La tarjeta Sí No Es válida Ok ¿Ves? Es porque el equipo Debe ser Es así Debe estar Mala Cortar Abertura Bueno Vamos a ver Que más Tenemos por acá Inicio Servicio Detallada Aquí está Reconectado Alimento Wi-Fi Ok 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 Uno Sin Toda la red Sí Pero es por eso Pero así se agregan Apagar Voy a pegar contraseña Dispositivos conectados Claro Mi computador Genial Configuraciones de Wi-Fi Configuraciones avanzadas Corto alcance A ver A ver Tipos Corto fuego También Mira Es bastante completo Este equipo Y No tiene nada más Pero Pero Es por eso Lo voy a probar otro De todas formas Denme en un segundo Ok Muy bien Muy bien Volvemos a probar Vamos a volver a probar Porque Algo raro Tiene ese chip Lo importante Es que la configuración Sabe Que se hace así Como les expliqué Durante esta parte Ya O sea Veanla Por Un modo Demostrativo De como quedó Ahí está Ahí está Iniciando A ver si me tomo la contraseña Ahora le metí Uno en Telling No le queremos Meter uno en Movistar Porque bueno Ya el equipo es Movistar Y dirán Ah bueno Parece Movistar Que gracia Ah bueno Ahí está Navegando Esto tiene Circulación de datos Pero Para que usted Vamos acá A Estelo de ajustes Vamos a darle A APN Eh Epa Tengo Y circulan datos Vamos a darle A Entel Porque este es Entel Y añadir Nuevo No Si no Aplicar Listo Completado Lo pronto se puede hacer Cambiar Cuando el modelo Está desconectado Ok Lo pronto se puede hacer Cambiar Cuando el modelo Está desconectado Parece que tengo Que desconectarlo ¿Dónde lo desconecto? Buen punto Yo creo que Es acá Ah sí Ahí se ha desconectado Completado Parece que es ahí Ahora sí Se ha desconectado acá Ajustes APN Manual Entel Y ya Establecer como predeterminado Y ahí Completado Ya Establecer como predeterminado Y listo Podemos ir atrás Podemos darle acá Podemos conectar Ahí está Completado Ya empezó a navegar Pongo otros ajustes Vamos a APN Y ahí está Entel Esa es la forma Entonces así los agrego Claro Eso sí tiene que estar bueno No como lo que había probado con web Ahora Entel funciona Pero funciona para cualquier equipo Compañía telefónica Siempre y cuando el equipo Este En estas condiciones Miren Modo de red Automático Pueden modificar muchas cosas La WAN Todo Techo Bueno Modificar Quiero modificar Quiero modificar Ajustes De red File Nombre se llama conectado Aquí nuestra contraseña Vamos a ponerle otro nombre A ZTE A ver No hay escuras Creo que se llame ZTE A ver ZTE Así Tres veces Ah Me les voy a mostrar Contraseña Despliega código QR Máximo de personas conectadas Como exagerado 10 De que tuvieran tan buenas Conexiones Estos equipos Son buenos Pero Un poco les confío Tanto Esa continuar Y listo Así se cambia también La contraseña Wi-Fi Por si acaso Y el nombre El nombre se lo pueden cambiar Acá Y acá La contraseña La contraseña Y obvio Pues ya no tengo conexión Porque Se va a desconectar Me va a pedir Que me vuelva a conectar Y Tengo que darle A eso Ahí me lo estaba Ya preguntando Ya bueno amigos Suscríbanse Sé que les funcionó Denle me gusta Es un mejor agradecimiento Entonces Ya Me despido Estoy aquí ya Haciendo solamente esto Por demás Bye bye Chau Suscríbanse Y hasta el comentario Chau